El reporte lo dio a conocer el oficial de comunicaciones de bomberos y pieles, teniente John Mora, quien señaló que al parecer todo se produjo por fallas mecánicas. Una camioneta en la cual se transportaban cinco adultos mayores, al parecer por fallas mecánicas, colisionan con una vivienda y de igual manera deja afectado a un vendedor ambulante en este sector. De este caso se transportan a cinco personas, cuatro de los adultos mayores y el vendedor ambulante, quien resultó también lesionado. Estas personas al parecer vienen del municipio de Carlos Sama, se movilizaban en una camioneta de la IPS indígena. Dijo además que las personas venían en la camioneta y llegaban a Ipiales para una cita médica. Lastimosamente se presenta este hecho, ya están siendo valoradas en el hospital, según el reporte que tenemos de los compañeros, hay una de las personas que se encuentra un poco más delicada de salud, todos tienen politraumatismos, pero estaban estables en el momento del transporte. Dijo además que los conductores para prevenir cualquier tipo de accidentalidad deben hacer la revisión técnico-mecánica de sus carros. Sí, en estos casos hay que recomendarles a todas las personas que se van a movilizar en sus vehículos para que hagan la revisión de sus automotores. Se debe contar con todos los documentos, la revisión técnico-mecánica, aunque en este caso vemos que es un vehículo prácticamente de últimos modelos, pero de todas maneras sí se deben hacer las revisiones pertinentes, estar pendiente del mantenimiento, revisiones de frenos, del aceite, aire de las llantas, las mismas llantas, para que no se vayan a ocasionar accidentes.